¡Ay, tienes que jamie para ser Blancanieve! El Príncipe Azul será interpretado por Cristian. Los Enanitos del Bosque serán Raúl, Rigoberto, Jimena, Abril, Víctor y Campa. La Bruja Malvada del Cuento será interpretado por Mirna. ¡Y la Princesa Blancanieve será interpretado por... ¡Quise yo, quise yo! ¡Cenita! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo voy a ser Blancanieve! ¡Muy bien, niños! ¿Pero por qué, ya maestra, si Blancanieve no es güera? Blancanieve tiene el cabello negro como yo. Elvirita, no importa de qué color tenga el cabello, porque esto es una obra de teatro en donde vamos a jugar y nos vamos a divertir. Pero yo quería ser Blancanieve. No se vale, porque yo sí quiero ser Blancanieve. Claro que no, porque Blancanieve no es gorda como tú. Ni cachetona, ni fea, ni marrana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!